Hay que hacer un poco de memoria, en abril del año pasado el SAC se fue a Argentina y inabilitó 15 plantas frigoríficas. En mayo, por el problema que tuvo Brasil con la carne fraca, prohibió la exportación de carne brasilera a Chile por 30 días. En diciembre del año pasado, dos técnicos del servicio agrícola ganadero recorrieron las plantas en Paraguay, nueve plantas específicas, porque cada dos años hay que renovar las habilitaciones. Recorrieron nueve plantas, donde una no estaba, buscaba la primera habilitación, la otra ocho buscaba la rehabilitación, de las cuales solamente una fue rehabilitada, cuatro fueron inhabilitadas y tres quedaron con el pendiente. Esto, aunque nunca ocurrió desde esta magnitud, en la auditoría del SAC tienden a salir una o dos plantas por problemas operativos o infraestructura. Esta vez sí, la magnitud fue mayor, pero el SAC está dentro de su potestad para lograr esto. Amén a eso, el Paraguay, por el esfuerzo que ha hecho la Cámara en los últimos años, en conjunto con el SENAXA, ha habilitado 73 mercados. O sea, Chile es uno de los 73 mercados. Es un mercado importante, por supuesto, es el mercado natural del Paraguay, sí, pero tenemos otros 73 mercados que vamos a poder redireccionar el volumen que teníamos en Chile a esos mercados, que son mercados muy buenos, como el mercado de Israel, el mercado de Rusia, el mercado de Europa, los mercados del Medio Oriente, que justamente ahora estuvimos en Google Food, la visita, la participación de la Cámara de Golfo, los visitos con las niñas, dedos. Y también hay que recordar de que el Paraguay tiene el precio por hacienda terminada, por lo que ha terminado, más alto en la región, ¿verdad? O sea, no es que esto es una catástrofe, la industria venía trabajando muy bien. Y bueno, el SAC encontró estas debilidades y más que buscar explicaciones o culpables, nosotros ya nos estamos adentrando en buscar soluciones, ¿verdad? El SENAX tiene vasta experiencia y sobrada capacidad para guiarnos por este proceso y esperamos que en los próximos 30, 60 días podamos revertir la situación, ¿verdad? Pero si tarda un poco más, tampoco nos preocupa porque, como te dije, tenemos los 73 mercados, que con suerte atendemos 25, 26, porque nos da abasto la mercadería para atender todo, ¿verdad? Yo diría 60 días es optimista, ¿verdad? Estos plazos escapan nuestras manos porque son plazos que dependen del SAC, ¿verdad? O sea, el SENAX se puede demostrar la mejor predisposición, porque acordarse que ellos están con cambio de gobierno el 11 de marzo, asúmese a Chantiniera, para el nuevo ministro, nuevas cosas. El SAC generalmente no cambia mucho su rumbo, ¿verdad? El SAC es una autoridad técnica que continúa por su rumbo, pero esperamos 60 días, 90 días, 60 días, para ser optimistas, ¿verdad? No sabría decirte en las dos cantidades de vida exactos porque esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Las debilidades operativas y pocas debilidades de infraestructura son fáciles de resolver, ¿verdad? Lo que nos llama la atención es que ninguna de las falencias operativas y de infraestructura tienen que ver con la inocuidad y la calidad del producto. Son ajenas a eso, ¿verdad? Entonces, lo que más los servicios sanitarios se encargan de proteger es la inocuidad del producto, que el producto sea alto para consumo humano. Acá las debilidades son encontradas en otros lados, ¿verdad? Fueron encontrados en otro aspecto, cada planta distinta, ¿verdad? Entonces, cada planta va a trabajar con el SENAXA para revertir esto. De verdad, las plantas van a continuar trabajando normalmente, van a desviar la mercadería que era para Chile para otros mercados. Las plantas que van a continuar trabajando para Chile van a mantener su volumen en Chile. La participación de Paraguay en Chile, lo más probable es que pierda su 55% de market share, que baja un poco, ¿verdad? Y se han reemplazado un poco por Brasil, un poco por Argentina. Pero hay que recordarse que los meses de marzo y abril son meses de poca importación en Chile, ¿verdad? Merma la importación en Chile, porque junio, julio y agosto son los meses de mayor importación. Entonces, aunque nos cayó como mal de agua fría, creemos que no es el peor momento. Siempre se aprende de estas situaciones, nos vamos a aprender mucho y vamos a poder trabajar para revertir en la brevedad posible, ¿verdad? Esto no es, aunque es una situación desagradable, no es catastrófica ni una tragedia. La industria se pudo capearse del brote de Fieras Tosa en el 2011. Y, o sea, esa sí fue una crisis grave. Esta es una pequeña crisis que podemos sobrellevar sin problemas, ¿verdad? El SAC está en toda su potestad, ¿verdad? Así como el SENAX está en su potestad, le habilitaron o no mercadería de otros lados, ¿verdad? Está dentro de sus facultades. Pero en ninguna, antes detuvimos, revisando los informes, en ninguna parte atenta contra la inocuidad del producto. Pero bueno, son cuestiones, son cosas que ocurren. En el 2015 salieron una o dos plantas. En el 2011, antes del Fieras Tosa, salió una planta. Ahora, además, la magnitud es mayor. Pero bueno, es así, ¿verdad? Para eso, tanto trabajamos en habilitar tantos mercados, ¿verdad? Para poder solallar estos pequeños inconvenientes. Tuvimos, ahora, en dos semanas, tuvimos la visita de Arabia Saudita, justamente donde la parte más fuerte, o sea, donde SENAXA presentó más fortaleza, fue en la inspección veterinaria de las plantas y en la citación de las plantas. Ahora recorrieron cinco o seis plantas. De las seis que recorrieron, cinco están inigualizadas por Chile, imagínate. Y Arabia Saudita por poco nos felicitó, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes de la discusión de Arabia Saudita y estamos trabajando para levantarlo de Estados Unidos. Pero ahora nos estamos concentrando en este percance de Chile, ¿verdad? El animal paraguayo, como dije, es el más caro de la región. Eso se va a tener que ajustar a las medidas normales en el corto plazo, ¿verdad? No podemos estar pagando mucho más de lo que vale el animal en Uruguay o en Argentina mismo, ¿verdad? Porque no es coherente, ¿verdad? O sea, tu auto no puede costar 20% más caro acá que lo que va a tener en Argentina. Van a venir títulos para poder comprar auto en Argentina, ¿verdad? Entonces, esto es un commodity, es lo mismo. Entonces, esperamos que se ajuste el precio a los niveles regionales en el cortísimo plazo y con ese ajuste de precios podemos salir a competir en los mercados que competimos con Brasil, con Uruguay y con Argentina. ¡Gracias!